Hola José Luis, una de las cuestiones sobre las que siempre haces mucho énfasis es la importancia de la cooperación para la innovación. Efectivamente, porque es un tema absolutamente capital. Sin cooperación es imposible que avancemos y que innovemos de una manera sostenible. Y esto es importante porque cada vez tenemos más claro que lo que nos hace progresar son las relaciones que somos capaces de establecer. Y en un mundo en el que el paradigma relacional se impone cada vez con más fuerza, las relaciones son fundamentales. Las relaciones son para algo y las relaciones son para compartir. Y hay muchos niveles de intensidad en el compartir. El nivel más intenso del compartir es el de la cooperación. Por eso creo que es muy importante, es fundamental desde ese punto de vista. Muchas veces tendemos a pensar que la persona es un ente individual, abstracto, que anda por ahí por libre, y no nos damos cuenta que la persona efectivamente es individuo, pero al mismo tiempo es ella y las relaciones que establece. Es decir, es un ente relacional. Hay una dimensión siempre personal y hay una dimensión siempre relacional, que es la que le lleva también al aspecto más organizativo. Entonces es fundamental que seamos conscientes de esto, que las personas solos, como entes abstractos, no vamos a ningún lado, necesitamos relacionarnos con los demás, necesitamos que esas relaciones, que son las que nos hacen progresar como especie, estén de alguna manera articuladas, ordenadas y bien establecidas, y para eso es fundamental que seamos capaces entonces de jugar con esos elementos, con las dos dimensiones, la dimensión un poquito más individual y la organizativa. O sea, que siempre hay que tener en cuenta estas dos dimensiones, la individual y la de la organización organizativa. Yo creo que la dimensión individual sin la dimensión relacional o la organizativa no tiene sentido. Toda esta dimensión relacional es siempre un equilibrio, una búsqueda, un diálogo permanente entre lo individual y lo colectivo y lo que somos capaces de articular. Y esto nos lleva a lo de compartir, porque estas dimensiones relacionales, esto de que nos relacionamos es para algo, es para compartir. Y hay diferentes niveles de intensidad en el compartir, desde los más escasos, que puede ser la pura coexistencia, o el convivir, o el intercambiar cosas, o a veces coordinar, colaborar y cooperar. O sea, que hay diferentes niveles de intensidad. El compartir, si vamos a la definición, es participar en algo. O sea, que participar en algo significa establecer puentes y ponernos en contacto con los demás. No es un tema fácil, es un tema complejo, porque siempre tiene que buscar un equilibrio entre el respeto, entre el reconocimiento del individuo, que es lo original, lo propio de cada uno, pero al mismo tiempo también el compromiso con lo común, con el proyecto común, con la integración. Y esto hace que, efectivamente, lo de compartir sea complejo. Y esto de compartir, José Luis, ¿cómo se puede materializar? Pues efectivamente, hemos dicho que hay muchos niveles del compartir. Entonces, en mi opinión, si hubiese que buscar unos indicadores para ver cómo podemos medir la intensidad del compartir, yo me fijaría en tres aspectos. Uno, el propósito, otro, el marco general de referencia, y otro, que sería el lenguaje. Es decir, ¿el propósito qué es? Pues el propósito es el fin por el cual nos relacionamos con otros. Entonces, el nivel de intensidad con el que compartamos el propósito nos va a decir si esa relación es más intensa o no. ¿El marco general de referencia qué es? Hombre, pues el marco general de referencia es un poco el contexto en el cual se va a establecer o se va a producir esa relación. Que en un plano, si quieres, social, pues es los modelos de sociedad, los modelos de relaciones entre las personas, o las relaciones económicas, o las relaciones institucionales, los valores y la cultura que hay en ese espacio relacional. Entonces, en la medida en que se compartan esos valores, esa cultura, esa manera de ver el mundo, pues será más fácil o será más posible que el grado de intensidad del compartir sea mayor. Y luego está el lenguaje, porque si en el propósito somos capaces de imaginar algo común que nos mueve a todos, luego necesitamos comunicarnos para que esas relaciones se establecen comunicándonos. Y desde esa perspectiva necesitamos de un lenguaje común para que todos hablemos un poquito el mismo lenguaje. O sea, que estos tres elementos nos van a marcar el nivel del compartir, la intensidad. Por tanto, en función de esa intensidad, dan diferentes expresiones de compartir, ¿no? O sea, se dan diferentes expresiones. Pues efectivamente. Es decir, tú, si compartes poco el propósito, compartes poco el marco general de referencia, y compartes poco el lenguaje, pues estás compartiendo poco. La intensidad del compartir es poca. Bueno, ahí podríamos estar hablando de que, si no compartimos casi nada más que, casi justo el espacio, pues estamos, como se diría, coexistiendo, ¿no? Coexistimos, pero casi ni nos hablamos, ¿no? Hombre, ya si compartimos un poquito más, ¿no? Algo más de eso, quizá algo de lenguaje o algo de contexto, pues podríamos estar hablando de convivir, ¿no? Si ya damos un paso más y empezamos a intercambiar cosas, pues igual estamos hablando ya de intercambio, ¿no? Necesitamos compartir un poquito más el lenguaje, el contexto y demás. Y luego podemos hablar de armonizar, de coordinar, de colaborar, y en última instancia está la cooperación, ¿no? Ahí es donde se comparte con más intensidad, o el grado de intensidad, a la hora de compartir, es mucho más fuerte en el propósito, porque tiene que ser el mismo propósito, si quieres cooperar, en el marco general de referencia, que lo tienes que compartir, y en el lenguaje, tiene que ser un único lenguaje el que abres, ¿no? Entonces, es muy importante reflexionar, cuando hablemos de innovación, estamos hablando de relacionarnos con los demás, estamos hablando de compartir con los demás, estamos hablando de qué nivel de intensidad le queremos dar a ese compartir. Y si queremos innovar de una manera sostenible, útil, potente y sostenida en el tiempo, tenemos que aspirar a un grado de intensidad fuerte, tenemos que aspirar a cooperar. Y esta es un poquito la clave que es absolutamente fundamental para la innovación. Es que es ricasco, José Luis. Pues este es nuestro desafío, personas que innovan, emprenden, transforman. Y este es nuestro empeño, imaginar, creer, crecer, crear y cooperar. Y esta es nuestra iniciativa, de Gusto Social Lab, de Gusto Emprende.